Música A todas las personas que están con nosotros a través de las redes sociales, a todas las personas que nos siguen en nuestra plataforma Naciones Redes de Life. Aquí nuevamente, un día jueves, 7 a 8 de la noche, con un invitado especial, también nuestra compañera, hermana y amiga, Michelle de Moya, que está por acá también, Michelle. Buenas noches, buenas noches lluviosas, señores. Así es, así es. Y como siempre, los jueves tenemos entrevistas de personalidades. En esta ocasión nos acompaña un abogado político, que es un amigo también, Eddie Skinner, bienvenido también. ¿Cómo te sientes? Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento sumamente bien de estar aquí con ustedes. Bienvenidos también, aunque yo sea el bienvenido. Le doy las gracias por esta invitación que al fin tengo la oportunidad de honrar, ¿verdad? No, y gracias por participar en nuestro espacio, porque se debe apoyar en las cosas. Este es un proyecto que nació y tiene las puertas abiertas siempre con nosotros aquí. Esta es tu casa. Gracias. No lo digan con mucha confianza, que esta es mi casa, que me acostumbro y vengo mucho. Eddie, los proyectos, ¿cómo van? ¿Cómo va la política? ¿Cómo va, cómo tú ves el panorama en la actualidad? Bueno, el PRM, su desarrollo actual en el Estado, el manejo que ha tenido, que lo ha golpeado seriamente, el tema de la pandemia, la inseguridad. Hemos visto muchos temas que han surgido en estos años con el PRM. ¿Qué tú consideras y cuál ha sido un punto clave para mantener la estabilidad económica que ha manejado el PRM? Bueno, mira, entrando en materia, la actividad política de la República Dominicana siempre ha sido una actividad de gran turbulencia, por decirlo así, porque siempre estamos metidos en política. Hay dos pasiones que el pueblo dominicano siempre tiene muy pendiente, muy vigente, que es la pelota y evidentemente la política, porque yo siempre he dicho que la política todo lo toca. Aunque usted sea ajeno a la actividad proselitista y partidaria, siempre las decisiones políticas tocan al ciudadano. El presidente Luis Abinader asume el gobierno en agosto del año 2024, en plena pandemia. La visión del presidente de inmediato se centró en lo que es la recuperación económica y activó con el dinamismo del pragmatismo que le caracteriza al presidente Abinader la recuperación de los sectores más golpeados por la pandemia. Y allí se centró en el turismo, en la recuperación del comercio y en esa fase de apertura que el pueblo dominicano, una vez el presidente Luis Abinader eliminó las restricciones de ese confinamiento tedioso y odioso que tenía todo el pueblo dominicano, empezó a reactivarse la economía. El proceso fue bastante intenso, no fue mágico porque la economía y la actividad política, nada surge por casualidad. Y el presidente tuvo que enfocarse día y noche, de manera muy intensa, en reactivar la economía en áreas muy sensibles como el turismo. Tuvo, tuvo que enfrentar serios inconvenientes en materia de salud porque la pandemia nos golpeó bastante y los sectores más vulnerables tuvo que enfocarse. Una vez superamos todo este traumático fenómeno que golpeó al mundo, la República Dominicana empezó a recibir reconocimiento de la comunidad internacional. Como el país que repuntaba mayor crecimiento y mejor manejo de la pandemia. O sea, que el presidente Luis Abinader se graduó ahí con notas excelentes. Ahora bien, superado eso, evidentemente el país enfrenta grandes retos. Grandes retos que el presidente de la República, Luis Abinader, y todos los funcionarios tratan de encarar día a día. Diría yo que uno de esos grandes retos es, ahora superada esta gran crisis, compactar al pueblo dominicano y a toda la ciudadanía en este gran proyecto de nación para ahora afianzar lo que es tanto el sistema democrático como las ejecutorias del gobierno. Yo creo y mantengo la firmeza que indistintamente de las voces en contra, el presidente Luis Abinader ahora mismo se encuentra en un espacio muy favorable de la preferencia electoral. El partido revolucionario moderno cada día más compactado hacia alrededor de la figura del presidente Luis Abinader porque internamente, evidentemente, su condición de presidente y el éxito que ha tenido frente al gobierno le acrisolan el liderazgo de mayor prestancia en el partido revolucionario moderno y evidentemente en todo el país. Ahora bien, sabemos que hay una oposición que está también haciendo su trabajo y creo que el país ahora mismo de lo que necesita es de que indistintamente de las preferencias políticas que existan, las conquistas que se han hecho en el pueblo dominicano no retrocedamos hacia otro escenario que pudiese entonces desfavorecer el desarrollo económico de la República Dominicana. Esa es mi visión actualmente. Me alegra mucho, bueno, en primer lugar, darte las gracias por aceptar esta humilde invitación que te hacemos a nuestro hogar que hoy hacemos también tuyo. Qué bueno que principalmente alagarte porque eres un joven con mucha visión, con mucha preparación, que le abre paso incluso a una nueva generación que viene con esa ansia, con esa hambre de incursionar en la política y que sus ideas sean tomadas en cuenta. Edi, yo, muchos de nosotros sabemos que vienes del partido de la liberación dominicana. ¿Qué te lleva, qué lleva Edi a dar ese salto, ese paso al PRM? Quizás con una visión ideológica tan distinta dentro ya de su marco orgánico. ¿Y qué hace hoy a Edi decir que no al retroceso cuando viene del viejo partido? Sí, precisamente es una excelente pregunta que ya yo la he reflexionado bastante y tengo siempre la respuesta a esas cosas. Mira, primero, con respecto a la ideología política y a la visión política del Partido Revolucionario Moderno, yo tengo como mi visión política es la visión progresista. Yo me describo como un hombre de izquierdas, si así se quiere, pero de esa izquierda democrática. No es esa izquierda radical que busca el poder bajo otras vías. Yo creo en la democracia y en el sistema democrático. Evidentemente, cuando llego al PRM no encuentro disociación entre mis pensamientos, porque siempre fui progresista. Ahora bien, lo que se da en la coyuntura política electoral reciente es que mi visión y mis principios de transparencia, rendición de cuentas, que son también aquellas cosas por las que yo propongo, se vieron seriamente afectadas con los intereses que propugnaban otros líderes políticos dentro de esa organización. Entonces, yo entro en una etapa de reflexión y de madurez política en la que no comparto la metodología de la lucha o la búsqueda del poder sin razón alguna. Empiezo a ver prácticas sin entrar en... Y cuando tú hablas de búsqueda del poder sin razón alguna, ¿a qué nos referimos? Bueno, es que el Partido de la Liberación Dominicana hace tiempo se convirtió en una organización política cuya misión es la búsqueda del poder, y lo voy a decir llanamente, la búsqueda del poder para seguir haciendo rico a un grupo de gente. Entonces, yo esa visión así, como tan... Yo no llego a ese nivel de pragmatismo político. Yo creo que la razón de ser de la búsqueda del poder tiene que ser, como todo progresista, el bien común, la búsqueda de la justicia social, la solidaridad, la igualdad y el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano. Pero cuando entonces un grupo se apandilla alrededor de una u otra figura política, que no es necesario ahora mismo mencionar, y se apandilla en búsqueda de lo que es una casta o un clan, entonces usted ve con distancia esas prácticas y usted no las comparte. Lo que me lleva a mí, evidentemente, a ver el discurso del presidente Luis Abinader resulta ser... ¿Sabe que el presidente Luis Abinader fue candidato a presidenciar en el año 2016? Correcto. Si ustedes observan el discurso del presidente Luis Abinader, desde el año 2015 el presidente viene hablando del tema transparencia, como es el transversal de la política dominicana. Ese discurso en el 2016 tal vez no acrisoló ese gran impacto popular porque todavía el tema transparencia y corrupción no era en la República Dominicana un elemento decisorio de la preferencia política electoral. Pero el presidente Luis Abinader, como todo demócrata, como todo líder que mantiene su postura de manera lineal, siguió con ese discurso. Resulta que en el año 2020 el pueblo dominicano, el tema de transparencia y rendición de cuentas y una actividad política seria en el Estado, se tomó en cuenta y el pueblo lo vio bien. Entonces, ese discurso del presidente a mí siempre me llamó poderosamente la atención. Cuando nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader en las elecciones del año 2020, lo primero que nos sentamos a discutir y lo primero que me mencionó el presidente Luis Abinader fue el tema de transparencia. Y ese es el punto de coincidencia entre mi visión política y la del presidente. Es ahí que yo me convenzo que es la mejor opción política y así lo ha demostrado. Entonces, yo creo que como que te respondí un poco. Un poco la cuestionante, pero me surge otra en ese mismo orden, quizás respetando el turno de mi hermano Alberto. Entiendo que esa sed de claridad, de transparencia te lleva y te une a este partido, pero si bien es cierto, decimos en Santiago, mi pueblo querido, y en toda la República Dominicana, que la claridad debe comenzar por casa. Si bien es cierto, tenemos ya dos años de gobierno en donde hemos visto a través del desarrollo del gobierno en sí mismo, varios actos denunciados de corrupción, de los cuales hasta ahora no podemos decir que tengamos el pueblo dominicano ninguno resuelto. Si persecución al antiguo, al gobierno saliente, quizás muchos documentos, muchas pruebas que se aportan, pero que al final de cuentas se caen por no estar bien instrumentados. Entonces, ¿qué pasa con los funcionarios del PRM que no se miden con la misma vara con la que se mide entonces a los gobiernos salientes? Entonces, ¿estaríamos hablando de una especie de, vaya, qué podemos decir, de una especie de paño tibio que se le pasa al mismo partido? ¿O es que le temen a un escándalo quizás mayor y prefieren dejarlo en el anonimato y dejar al pueblo entonces con esas ansias de sed de justicia, pero de la misma casa? ¿Recuerda que antes del año 2020 el país no contaba con lo que se llama un Ministerio Público Independiente? Teóricamente podemos discutir o no lo que es un Ministerio Público Independiente, pero todos sabemos que en la República Dominicana el Procurador General de la República y el Ministerio Público se nombraba por el tinte político de determinado partido. El presidente Luis Abinader decidió nombrar a los principales procuradores generales adjuntos y la Procuradora General de la República que son personas que nunca han tenido militancia política. Incluso el director de persecución de la corrupción administrativa, lo que es un catedrático. Y en la Escuela del Ministerio Público se conoce mucho su labor académica. De lo que se trata aquí es de superar la impunidad. Resulta que antes se cometían actos y el pueblo no lo llegaba a saber. Pero ahora también esto, las redes sociales y la simultaneidad con que se transmiten las cosas, el pueblo se entera de bastantes cosas y de todo lo que tiene que enterarse. Claro. Lo que, lo que pueden haber ocurrido uno u otro acto, lo que no puede ocurrir en el gobierno dominicano, con un sistema de justicia independiente, actos que queden impunes. Y esa es la visión del presidente Luis Abinader. Yo creo que con un Ministerio Público sin vinculación política y las propuestas de, incluso de una reforma constitucional para un Ministerio Público independiente y un Ministerio de Justicia, que son propuestas que ha hecho el presidente Luis Abinader al liderazgo político nacional, fortalecen el sistema de justicia dominicano. Ahora bien, lo que sí debe de estar claro en el pueblo dominicano es que ese sistema de blindaje y de impunidad ya no existe. Por lo menos en la coyuntura política, en la coyuntura política del sistema dominicano, ese blindaje que existía antes y esa cultura de la impunidad la hemos ido superando. han existido uno u otro caso, porque las instituciones políticas y las organizaciones siempre hay personas que no entienden eso, que pueden entender que ese no es su carácter, pero de lo que se trata es de perseguir a quien sea, sin importar nombre, filiación política, y yo creo que ese es también el gran aporte que deja el presidente Luis Abinader al país. Usted hablaba de un Ministerio Público independiente y hablamos de la Constitución. La Constitución, vamos a decir, la Constitución del 2010, es lo que prácticamente abre el sistema de justicia, porque hace todas las divisiones, todos los marcos, aunque, vamos a decirlo así, quien, el procurador, lo nombra el presidente de la República todavía, pero los fiscales, los procuradores, existe una institución que es la Escuela de... La Indicatura. Exactamente. Tú tienes todo eso, entonces, ¿no chocaría eso con el tema del Ministerio? ¿Crear un Ministerio de Justicia? No, porque lo que se está buscando con la propuesta del Ministerio de Justicia es pasar las actividades propiamente operativas de la Procuraduría General de la República a un ministerio y dejar el tema de la persecución y la investigación al Ministerio Público. Nosotros tenemos un Ministerio Público que, al día de hoy, tiene bastantes cosas. O sea, ser Ministerio Público en la República Dominicana es un gran reto. Y hay que decir que la mayoría de las personas que están en lo que es la justicia dominicana son de carrera, o sea, son formados, vienen de larga data. Estamos hablando porque viven en un país político, pero independientemente de la política, muchos buenos profesionales han salido de esa escuela. Totalmente. Bueno, mira, el día de ayer, en la Escuela del Ministerio Público, yo te puedo resaltar eso aquí en este programa, yo vi con mucha alegría la graduación, por ejemplo, en las redes yo vi casi 20 amigos y compañeros de estudios que ayer se graduaron de distintas maestrías en la Escuela del Ministerio Público y son fiscales de carrera. Hay personas que se graduaron de Derecho Procesal Administrativo, de diversas maestrías y hay que decir que esa escuela, porque soy docente de esa escuela, déjame decirte, tengo el honor de serlo, forma un Ministerio Público capaz. Tengo que reconocer y felicito a muchos amigos que hoy ejercen esa función, que es que ayer se graduaron ahí con un gran acto, creo que fue en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero mira, Ávila, yo quiero resaltar algo por un tema de sinceridad en el debate político. La reforma constitucional impulsada en el año 2010, ciertamente trajo grandes aportes, porque constitucionalizó lo que es la función del Ministerio Público. Correcto. Y ahí debemos darle un punto a los líderes políticos de ese entonces que promovieron eso y Leonel ha debatido mucho eso en el debate nacional. Y luego la ley orgánica del Ministerio Público también fue obra de esa gestión. Ahora, lo que nosotros hemos dicho, y lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, nosotros, de mi lado, que soy un jurista, reconozco los avances al sistema democrático que se hizo en la Constitución del año 2010. Claro. Y con la ley orgánica y todas las reformas que se hicieron en el 2006 a la administración pública. Se reestructuró. Las leyes de función pública, todas son del 2006, la mayoría, la ley orgánica de la administración pública, entre otras. Sin embargo, lo que no ha logrado el país todavía es alejar al Ministerio Público y al sistema de justicia del poder discrecional que tienen los políticos. Claro. Pero que eso no cambiaría con el Ministerio de Justicia, ¿eh? No, no, no. No te digo que cambiaría con un sistema de justicia. Porque igual se va a tener que... La íntima convicción se mantiene. De ministro. O sea, que el poder político siempre va a influenciar. Lo que pasa es que la visión del presidente Abinader y la de muchos juristas es que las cuestiones... El Ministerio Público no puede ser permeado por las decisiones políticas. Y la política criminal, como son los temas de seguridad ciudadana también, tiene que estar enfrente también el Ministro de Interior y Policía y otros ministros. Entonces, no contaminar al Ministerio Público con esas cosas. Ahí entonces surge mi duda inicialmente. Entonces, si el presidente, que es un abanderado de la transparencia, teniendo un Ministerio Público totalmente independiente, que no se debe a actores políticos, ¿por qué entonces el pueblo dominicano no ha tenido por lo menos un caso resuelto de los varios que ya se han denunciado del PRM? Porque entonces también, luego de muchísimos amarres que ha tenido el viejo partido, con una cabeza tan importante para el PRM como lo es Hipólito Mejía, que ha polarizado incluso el liderazgo en ese mismo partido, hemos visto incluso cómo se le ha tirado la toalla a Alexis Medina, ciertamente. Y el mismo Ministerio Público dice en uno de sus alegatos que cuando no tienen un documento bien instrumentado, lamentablemente es imposible de poder mantenerlo. Entonces, continúo con la duda de en qué momento el presidente Abinader pondrá la cabeza de alguien de su propio partido en muestra de que el ejemplo comienza por casa. ¿Qué llamado le podríamos hacer al presidente entonces de que esa justicia también permee dentro de su partido, no solamente a las afueras de él? Es que el presidente ya hizo su parte, en el sentido de dejar que el Ministerio Público actúe de manera independiente. O sea, el presidente no sugiere uno u otro caso, porque la independencia que él le ha conferido es precisamente para eso. Y sí, en todos los ámbitos políticos, cuando se han descubierto prácticas irregulares, el Ministerio Público ha actuado. Sin embargo, instrumentar un proceso no es tan sencillo como usted en un mes decir, voy a presentar acusación y fulano ya va a estar condenado. Esto es todo un sistema. Sin embargo, creo que avanzar hacia un sistema con menos impunidad es un gran logro de este gobierno. Es un gran logro del presidente Abinader. Esquire, tenemos prácticamente tres minutos. Y te voy a hacer la pregunta. Volvemos al tripartidismo. Tenemos tres partidos. Tenemos el partido del gobierno. Tenemos un partido que tuvo 20 años en el gobierno. Y tenemos un partido que es recién llegado, que ya tiene tres años. Correcto. Con un liderazgo ya a nivel nacional. ¿Qué tú puedes ver en este panorama político de cara al 2024 con el tripartidismo? Bueno, diría un amigo que es miembro de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Y sé que se designó en la convención reciente, en la convención extraordinaria, mi amigo Ángel de la Cruz, que es un gran... que yo lo defino como un carpintero político. Y yo he discutido estos temas con él. Ahora mismo, la templanza y la solidez del liderazgo del presidente Abinader ha absorbido lo que se llama la preferencia electoral. Si ustedes observan, las encuestas siempre dan con altos niveles de valoración la gestión del presidente Luis Abinader. Hay dos polos que son hijos de una misma madre, vamos a llamarlo así. Uno es la fuerza del pueblo y otro es el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo, yo observo lo que muchos vieron con efervescencia de un candidato en una consulta nuevo, ¿no? Con un matiz para ellos fresco. Sin embargo, la casa se le está vaciando a Abel Martínez. Si ustedes observan las renuncias que se han producido en el Partido de la Liberación Dominicana, entre ellas la de Julio César Valentín, el impacto que eso genera en un partido que no termina de recuperarse, porque evidentemente cuando Leonel Fernández salió de ese partido, lo dejó prácticamente moribundo. Entonces, no bien termina de recuperarse, eligen un candidato, pero resulta ser que aunque ese candidato tenga una imagen fresca hacia afuera, sin embargo, él pertenece a un a un ala de la República Dominicana, que es el ala conservadora y de la extrema derecha. Por eso es que ustedes ven que él habla del tema haitiano, como con con una efervescencia y un radicalismo que escapa muchas veces hasta la razón. Entonces, ¿qué pasa allí? Él no va a poder, no va a poder cristalizar la unificación de ciertas personas con, que tengan cabeza ahí. porque el que tiene dos dedos de frente y piensa, jamás va a compartir en una organización política con alguien que que no tiene, no tiene tema para debatir. Entonces, yo aviso, que no tienen posibilidad alguna de volver al poder. Bueno, yo quisiera... Yo no quiero que él se vaya sin hacerle una preguntita muy breve y me va a matar la producción, pero yo, yo creo que a mí me da hasta fiebre si te vas de aquí sin hacértela. Luis Abinader, me dices que cree en la juventud. solamente quiero saber qué ha pasado y qué tú le propones al presidente con respecto al programa de becas de tantos muchachos jóvenes que están esperando y otra cosa, el partido, un partido relativamente joven dentro de del engranaje gubernamental no tiene personas con experiencia que puedan dominar tantos temas que no sea Raquel. ¿Por qué 13 cargos dentro del gobierno con tantos jóvenes valiosos? Pero Montalvo era miembro de 76. Por ejemplo, tú. Montalvo era, cada vez que había un tema de interés nacional en la República Dominicana el presidente se lo tiraba a Montalvo y ninguno y de cuántas comisiones era miembro Montalvo. Aquí en el Michel, yo quisiera seguir pero usted sabe que tenemos, ¿verdad? Entonces, ese debate lo vamos a continuar en otro espacio. Esto se tiene que repetir. Sí, sí, pero ya será la hora completa. Así que déjeme, aquí le pídese y escúselo. No hay por qué. Si ustedes me han tratado lo suficientemente bien aquí, le agradezco de verdad, me he sentido altamente privilegiado de estar con ustedes. Yo espero que en una próxima ocasión vengamos pronto y podamos seguir y podamos seguir debatiendo los temas que interesan al pueblo dominicano. en el próximo programa va a haber un careo aquí. No se preocupe, le vamos a traer a un peledeíta y a un pueblita. Claro, aquí se tiene que armar eso. No se preocupe. Tráiganlo, vamos a ríos. Y Skinner tiene también tela para devolver. Un joven bastante valioso y que nosotros nos sentimos, señores, realmente regocijados por haber compartido con él. Muy bien. De las cosas mejores, señores, que tiene el PRM, contamos nosotros hoy con él. Muchas gracias. Sigan con nosotros y ya volvemos.